Música Ya cuando estaba estudiando física me gustaba la asignatura de óptica primero porque es muy tangible, la luz se ve, se toca Música Generar cámaras o dispositivos de captura de imágenes que superen y mejoren la capacidad que tiene el sistema visual humano con cuatro, con cinco, con seis sensores que sean capaces de ver aquello que nosotros no vemos o sea, vamos a hacer visible lo que es invisible y es un libro fantástico escrito por el padre de la magia moderna un mago francés, se llama Robert Houdin y en este libro desvela los trucos de sus espectáculos que hacía hace 150 años en París y muchos de los trucos están basados en óptica Música La magia y la ciencia están íntimamente relacionadas nos puede sorprender eso pero detrás de muchísimos trucos de magia hay mucha ciencia la invisibilidad óptica o los espejos o el humo todo eso es óptica detrás de la magia Música Soy profesor de óptica, investigo en óptica y que la magia tiene mucho de ciencia y en concreto de óptica pues que era una herramienta fabulosa para divulgar me han llamado de distintos sitios de España y yo estoy encantado de poder divulgar ciencia a partir de la magia o sea, eso es el sueño de cualquier profesor aplicar un hobby y que eso te sirva para que la gente se quede admirada por la ciencia Música Música Magia y la ciencia lo que las mueve es la curiosidad un científico tiene que tener curiosidad por hacer algo nuevo y un mago también Música Me encantaría seguir divulgando porque creo que además como científicos nos debemos a la sociedad Música